¿Qué tal amigos? Hoy vamos a enseñarles cómo obtener televisión digital terrestre muy fácil, muy sencillo. En el mercado vamos a conseguir este estilo de antenas, aproximadamente 20 o 25 mil pesos en el mercado lo consigues. Si no, un pedacito de cable coaxial o entre más largo lo pueda conseguir, puede obtener mucho más fácil entradas de más canales. Lo conectamos en la parte de atrás de su televisor, donde dice antena y listo. En el mercado también encontramos o podemos tener televisor que no viene con televisión digital terrestre. Entonces para eso está este aparatico, decodificador para la televisión digital, DVB-T2. Entonces ya al explicarles este punto, vamos a tener en este caso nuestro televisor íntegro de 43 pulgadas. Vamos a correr eso un poquito. Ingresamos a las aplicaciones instaladas, pues en este caso el tema de la televisión, le damos Enter. Buscamos sintonización antena digital, le damos País Colombia, Enter. Seleccionamos el país y le damos búsqueda automática. Iniciar búsqueda automática, le decimos que acepta. Televisión, ahí obtenemos Televisión Digital Terrestre, es muy sencillo, muy fácil. Queremos que le sigas apoyando este maravilloso proyecto. Recuerda suscribirte al canal y darle pulgar arriba.